Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Parigüeleando con Vos. Este es su consultorio. Aquí los esperamos todos los días para compartir en nuestro canal Telemedellín 20 años con Vos. Esperamos que estén muy bien, muy contentos y que como nosotros disfruten de nuestra compañía porque nosotros de verdad disfrutamos de la suya. Andrés Felipe, Parigüeleando con Vos. Parigüeleando con Vos, muy buenas tardes Natalia, nuestra invitada y a nuestros invitados que están detrás de cámara, los televidentes que todos los días nos acompañan. Nosotros les ofrecemos diferentes espacios y mecanismos para que nos escriban, por ejemplo, nos cuenten cuáles son sus inquietudes o esos temas que quieren que desarrollemos en Parigüeleando con Vos. Natalia les ha hablado de que tenemos un consultorio y este consultorio es muy variado. Todos los días estamos cambiando, pasamos por temas médicos, de salud mental, temas jurídicos, de variedades y temas de ciudad. Hoy, se las voy cantando así muy rapidito, tenemos un tema de salud, pero prevención también, pues obviamente no podemos descuidarnos con todos estos temas que nos aquejan a los colombianos. Y les voy a dar ese correo electrónico, Natalia usted también ahorita se los va a compartir, para que como les dijimos, esa es nuestra promesa, que ustedes sean partícipes de Parigüeleando con Vos. Nos pueden escribir andres.rengifo.telemedellin.tv, andres.rengifo.telemedellin.tv y el que hace bonito, Natalia. Y el mío, mi correo es natalia.roldan.telemedellin.tv, TV de televisión. Bueno, y como usted decía, Andrés, vamos a hablar de un tema de salud. En Antioquia no queremos más ciegos por diabetes. Entonces, en este programa vamos a desarrollar diferentes temáticas. Vamos a hablar de la diabetes, vamos a hablar de la retinopatía diabética, vamos a ver cómo la podemos prevenir. Y vamos a hablar también de la Fundación San Vicente. Nos van a explicar por qué se tuvieron que unir varios profesionales a trabajar, a hacer campaña y a hacer gran, gran prevención para que no tengamos más ciegos en Antioquia. Sí, señora. ¿Y qué tal si presentamos entonces de una vez a nuestra invitada? Ella es Mabel Ospina, oftalmóloga y retinóloga. Trabaja en el Hospital San Vicente Fundación y en la Clínica Oftalmológica San Diego. Mabel, muy buenas tardes y bienvenida a Parigoleando con vos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, de una vez vamos a justificar ese nombre del programa en Antioquia, no más ciegos por diabetes. Y ahorita decía Natalia, vamos a definir también la retinopatía diabética. ¿Cuál es esa relación que hay entonces entre la diabetes y la ceguera? Es que eso suena un poquito raro. Aquí lo hemos tratado algunas veces en Parigoleando con vos, pero siempre habrá más tela que cortar. Bueno, entonces la Organización Mundial de la Salud hace varios años nos demostró que la diabetes es la primera causa de ceguera en pacientes en edad laboral en el mundo. A raíz de eso se ven haciendo una serie de trabajos preventivos, ya que la ceguera por diabetes es irreversible. A raíz de eso, hace más de 21 años en el Hospital San Vicente Fundación, donde encontramos apoyo, una serie de profesionales, médicos, oftalmólogos, retinólogos, enfermeras y auxiliares, decidieron formar una jornada gratuita, la cual se viene haciendo por 21 años consecutivos. A mí me gustaría que empezáramos explicando también qué es la diabetes, porque a veces uno se encuentra con personas, si no tienen la enfermedad o si en la familia no hay la enfermedad, entonces uno dice diabetes, ah, es algo como del azúcar, es algo como que sube, que baja, que le tienen que poner insulina, entonces, ¿por qué no? Bueno, nos explica un poquito la enfermedad. Perfecto, entonces, la diabetes es la imposibilidad que tiene el organismo para controlar los niveles de azúcar en la sangre, y de estas hay dos tipos, la tipo 1, que es la de personas jóvenes, y la tipo 2, que es la de personas adultas. En el organismo hay un órgano que se llama el páncreas y este produce una hormona que se llama insulina, la insulina nos ayuda a procesar los niveles de azúcar, y puede haber una resistencia a la insulina o una incapacidad de entrar a las células. Entonces, como efecto secundario está el aumento prolongado del azúcar, la cual a largo plazo va dañando los pequeños vasos y va teniendo un daño irreversible en muchos órganos. Bueno, pero todo el mundo puede tener diabetes. Le pregunto porque generalmente pensamos que este tipo de enfermedades no tocan a todas las personas, y creo que nadie se puede, se escapa a estas situaciones. ¿Cuáles son los perfiles o debemos desmitificar que simplemente hay perfiles y son nuestras conductas y el desarrollo de nuestras actividades indebidamente y que de pronto producen esto de la diabetes? Definitivamente todos podríamos padecer de diabetes. Hay factores genéticos, si tenemos nuestros padres, nuestros abuelos son diabéticos, pues tenemos un factor de riesgo adicional. Si no tenemos una buena dieta, si somos sedentarios y no practicamos ejercicio, pues tenemos un factor de riesgo adicional. Los aditivos y todos los dulces que comemos en exceso en el día a día, también nos aumenta el riesgo de padecer diabetes. Cuando habla de una buena dieta, ya está diciendo pues no tener tantos aditivos, no comer tantos azúcares, ¿qué más le podemos entregar de información a las personas que nos están viendo hoy para que se cuiden, para que se empiecen a cuidar muchísimo con la diabetes y para que prevengan un poco estas dos enfermedades? Bueno, entonces una cosa muy importante es que si yo tengo un factor de riesgo que es un antecedente familiar de diabetes, debo consultar periódicamente al médico, ¿cierto? Para que me ordenen un examen que se llama una glicemia en ayunas. Eso me ayuda. Lo otro es una dieta estricta. O sea, de vez en cuando comerse el dulcecito, pues eso no es un pecado. Pero en el día a día, también si abusamos del consumo de azúcares, pues la insulina se puede ir acabando a través del tiempo. Por eso muchos de los viejitos a largo plazo pueden padecer diabetes. Entonces, estamos con el factor de riesgo familiar, con la dieta. Por último, el ejercicio, hacer ejercicio periódico también nos ayuda a disminuir los factores de riesgo. Natalia, yo sé que aquí en algunas oportunidades hemos estado un poquito, no digo enredaditos, sino que es como con cariño, porque cuando hablamos de niveles, nosotros y los televidentes no sabemos ni siquiera cuáles son los puntos de referencia. Entonces, como hacemos siempre en Parigüeleando con Vos, sacamos a coquito forma en prediabetes. Hay uno de esos términos que a veces tocamos. Nos dicen, es que usted tiene prediabetes. Entonces, uno dice, ay, entonces, o sea, si soy o no soy, ¿cuáles son esos niveles que nos indican? Para que ustedes los televidentes se vayan por todos esos exámenes que les entregan periódicamente y sepan, ah, claro, cuando aquí dice de tal nivel a tal nivel, entonces es que me tengo que cuidar, como para que empecemos ese proceso formativo que es de Parigüeleando con Vos. Bueno, entonces, es muy importante y es que cada laboratorio tiene unos niveles básicos de referencia. Entonces… Ah, no son estándar. No son estándar. Sin embargo, hay unos conceptos que se tienen. Cuando la glicemia en ayunas, o sea, la medida del azúcar en la sangre en ayunas, es menor a 124, pues se considera que está dentro de límites normales. Lo normal es tener como valor inferior 60 y como valor inferior alrededor de 124, aunque cambia de laboratorio en laboratorio. Por encima de esto, ya se considera que hay unos niveles altos de azúcar en la sangre. Sin embargo, hay otros exámenes complementarios que nos pueden ayudar a hacer diagnóstico, como es la curva de glicemia o los niveles de hemoglobina glicosilada, que son exámenes complementarios que ya según las necesidades el médico los ordenará. Pero yo quiero insistir con eso. Entonces, cuando a veces nos dicen, no, es que salió que era prediabético, o eso no es usual que aparezca, porque realmente, pues lo he conocido algunos casos donde nos dicen son prediabéticos, pero entonces, ¿por qué utilizan esa expresión si estos niveles, por ejemplo, hasta 124, de 60 a 124, los niveles de glicemia son los normales? Entonces, ¿ese pre, qué significa? Entonces, si te hacen un examen de glicemia y el resultado es 130, no alcanza a ser tan alto como por encima de 180 o 200, cuando ya hablamos de un diabético, sino que está muy cerca del límite superior. No es normal tenerlo por encima del límite superior, pero cuando está muy cerca se puede asociar a un poco de intolerancia a los carbohidratos o a una prediabetes, como lo dicen algunos. Bueno, doctora, hemos hablado entonces de la diabetes, cómo prevenirla. Ahora sí, vámonos como metiéndonos ya en este panorama de la retinopatía diabética. ¿Qué es la retinopatía? Bueno, entonces, como les contaba, el azúcar mal controlado a través del tiempo daña los pequeños vasos y entre esos están los vasos de la retina. Entonces, la retinopatía diabética es un daño irreversible en la retina por el azúcar mal controlado a través del tiempo y es muy importante entender que es irreversible. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico oportuno y de que todos los diabéticos se deben evaluar por lo menos una vez al año por su oftalmólogo dilatados. Ustedes hacen muchas campañas de prevención, incluso hacen una que es gratuita. ¿Por qué la tienen que hacer? La gente no va y se revisa, no va a los consultorios, porque tiene que hacer un llamado, ustedes tienen que hacer un llamado constante a la ciudadanía para que por favor vayan donde el oftalmólogo. Entonces, esa parte es muy importante. Como les dije, una vez al año hay que hacerse revisar los ojitos todos los pacientes diabéticos. Sin embargo, por nuestro sistema de salud, que a veces es difícil llegar donde el subespecialista, muchos pacientes nunca en su vida siendo diabéticos después de 20 años han sido evaluados por el oftalmólogo. De ahí que empezamos a ver la necesidad de crear estas jornadas gratuitas. Bueno, yo quiero insistir también ahora que estamos hablando de jornadas gratuitas y de cuidarnos, autocuidado, es relacionado directamente con la prevención, como lo anunciábamos hace un ratico. Usted nos contó que ya llevan 21 años desde el Hospital San Vicente Fundación, trabajando mucho más, enfatizando más este proceso de prevención. ¿Qué fue lo que pasó en ese año? ¿Qué fue lo que nos llevó a pensar? Bueno, es que nos tenemos que dedicar a trabajar en la prevención, porque de verdad es un problema de salud pública que se está dando en nuestro país. Bueno, entonces, hace 21 años, una serie de oftalmólogos, que eran profesores de la Universidad de Antioquia y que trabajaban en el Hospital San Vicente Fundación, al ver que esta patología venía en aumento, porque la diabetes viene en aumento a través del mundo y en Latinoamérica definitivamente es considerada casi que una epidemia, alrededor del 7 al 8% de todas las poblaciones diabéticas, o sea, estamos hablando de cifras muy altas. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Se decidió que era muy importante hacer esta jornada. Se recibió el apoyo del Hospital San Vicente Fundación y con la colaboración del personal humano, de los médicos, de los profesores, de los estudiantes, se creó una jornada muy bonita, donde se podía enseñar a los médicos, donde se podía enseñar a los residentes, o sea, a los que están estudiando oftalmología, y donde se hacía una evaluación gratuita a los pacientes para hacer un diagnóstico temprano. Bueno, solamente como para contar un poquito de hechos de lo que está hablando de la doctora en este momento, en el año 2000 se tenían 171 millones de personas con diabetes, para el 2030 se piensa que se tendrán 366 millones de personas con diabetes. Este de verdad es una patología en aumento y es por eso que todos nos tenemos que concientizar para que vamos donde el oftalmólogo, para que nos revisemos, y es muy importante yo creo que tomemos conciencia con los niños. ¿Ustedes cómo están trabajando con los niños para que ellos empiecen a tomar conciencia de pronto con las instituciones o cómo están generando una nueva forma como de ver esta patología para prevenir de verdad? Bueno, de alguna manera con los niños es relativamente más fácil porque el sistema de salud con ellos funciona de una manera más adecuada, están al cuidado de sus papás, entonces desde las ligas de diabéticos no los envían a evaluar. Se considera que un diabético tipo 1 a los 5 años ya tiene que ser evaluado y un diabético tipo 2, que son los adultos, desde el momento del diagnóstico ya tiene que ser evaluado. Bueno, usted ya nos está hablando aquí de tipo 1, tipo 2 y eso no lo hacemos sin coquito, eso va a seguir en la segunda parte de Pariboliando con Vos. A ustedes los invitamos a que no se muevan de sus televisores que ya llegamos en un minutico después de estos mensajes institucionales. Y continuamos Pariboliando con Vos. En Antioquia no queremos más ciegos, ciegos, por eso en Pariboliando con Vos estamos hablando hoy de retinopatía diabética, cómo prevenir esta enfermedad, esta patología que está en aumento. Bueno, doctora, cuéntenos, ¿quién corre el riesgo de desarrollar la retinopatía diabética? ¿Solamente una persona que tiene diabetes o puede correr el riesgo cualquier persona? No, los únicos que tienen riesgo de desarrollar una retinopatía diabética definitivamente son los pacientes diabéticos. Y como habíamos dicho, después de 15 años, un gran porcentaje de pacientes ya tienen daño irreversible por la diabetes. Doctora Mabel, pregunta suelta porque esto no requiere mucha ciencia. ¿El cafecito es bueno o no nos afecta para la diabetes? Para la diabetes no tiene nada que ver, depende del azúcar que le pongas. O sea, si nos lo tomamos como lo servimos Natalia y yo, entonces que sin azúcar, o sea que entonces nos podemos... ¿Y para los ojos tampoco? No, no tiene ningún problema. Entonces ya le llevo su cafecito mientras nos van respondiendo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se va afectando la visión entonces en los pacientes que tienen diabetes? ¿Es perceptible inmediatamente? ¿Es con el tiempo? ¿Es progresivo? Pues aquí, y ya le dijimos, todo aquí se hace como de coquito. Muy explicadito, por favor, para esos televidentes de Pariboliando con Vos, mientras yo le sirvo el café a Natalia. De una vez les digo que nuestra invitada no quiso café. Perfecto, entonces. Inicialmente es asintomático, de ahí la importancia de hacer una consulta oportuna una vez al año, así uno no sienta nada porque uno puede tener un daño leve, no darse cuenta, no tener ningún síntoma y definitivamente ya tener un daño. Y como he dicho, mil veces el daño por el azúcar es irreversible, ¿cierto? Entonces, inicialmente es asintomático, pero en estadios avanzados ya sí puede empezar a ver luces seguidas que prenden y apagan, moscas que empiezan a caminar, se les puede oscurecer parte del campo visual, hasta tener pérdida total e irreversible de la visión. Bueno, aquí hay veces como el problemita con Pariboliando con Vos, es que yo creo que todos, el equipo de producción y nosotros también los presentadores, nos vamos dando como golpes de pecho. Y hoy les quisiera preguntar a los televidentes si ustedes sí fueron a la… este año, ya se está terminando el año, si fueron a la consulta con su oftalmólogo, si sí se están revisando, si están pendientes de esta u otra patología que puedan tener y que es muy importante lo que usted está diciendo, doctora. Si vamos a tiempo lo podemos prevenir y entonces nos estamos evitando terminar con ceguera. Sí, señora, ahorita recuerda en la tele que nos estaban hablando de pacientes tipo 1, tipo 2, en ambos casos estos pacientes pueden llegar a la ceguera por la diabetes o depende de… En ambos casos, normalmente los tipo 1, aunque pues no es la regla estricta, suelen ser pacientes mucho más jóvenes, entonces usualmente los tipo 1 son niños, entonces tienen una vida por delante sufriendo de diabetes, entonces mientras que los tipo 2 usualmente son pacientes de edad avanzada, entonces el promedio de vida a un paciente de 60 años, si le queda 20 años hacia su futuro para sufrir de diabetes es menor que un paciente de 5 años que puede tener toda la vida sufriendo de diabetes. Entonces, como hablamos, el azúcar mal controlado produce daño de los pequeños vasos y el daño de los pequeños vasos no es solamente a nivel ocular, es a nivel renal, entonces estos pacientes sufren de insuficiencia renal, es a nivel del corazón, les da más infarto, a nivel cerebral les da más derrames, a nivel de los nervios periféricos pierden la sensibilidad, por eso pueden tener amputaciones a largo plazo. O sea, son múltiples consecuencias, lo que pasa es que una de las más importantes e impactantes y la más frecuente de todas es la retinopatía diabética. Perdóneme que le insista y Natalia, antes de que usted continúe, es que me llamó la atención cuando estábamos preparando el programa, hablando del tema de la amputación, hablaba de miembros inferiores, ¿por qué particularmente en esta zona del cuerpo? Porque normalmente con el uso del calzado muchas veces pasan desapercibidas pequeñas lesiones en los dedos de los pies y como habíamos hablado se pierde la sensibilidad en las personas que se pueden hacer heriditas cuando caminan descalzos o en el calzado les maltrata y como no les molesta, cuando ya consultan pues definitivamente es mucho más tarde, además que los pacientes diabéticos mal controlados tienen más riesgo de desarrollar infecciones, entonces si tenemos una heridita y tenemos un riesgo aumentado de desarrollar infecciones, la infección entra y es mucho más difícil de tratar y de controlar y puede terminar en amputaciones como vemos con relativa frecuencia. Doctora, esas manchas en los ojos, esos vasos sanguíneos cuando se revientan, ¿solamente el oftalmólogo los puede ver o uno también los puede ver y cuando uno ve a alguien que tiene como esa manchita debe correr donde el oftalmólogo? No, eso solamente lo puede ver o el oftalmólogo o el paciente, cuando ve pérdida del campo visual o en unas sombras que caminan en su visión, pero las personas no las pueden ver. Lo que las personas pueden ver son en la parte externa hemorragia subconjuntival que eso no tiene nada que ver con la retinopatía diabética. Oiga, usted me podría pensar Natalia, a veces el desarrollo de esta enfermedad puede ser tan rápido, tan rápido que una persona que haga algún control, digamos usted nos dice periódicamente cada año, pero que de un momento a otro sin haber sido diagnosticado con diabetes, empieza a haber otros síntomas y va perdiendo la visión. ¿Esto podría acelerar tan rápido que no nos damos cuenta previamente con el diagnóstico de la diabetes, sino directamente de la retinopatía diabética? En general, si el paciente se hace por lo menos una vez al año, no se produce esa alteración. El problema es que muchos diabéticos tipo 2 son asintomáticos, o sea, usted no siente nada, pero lleva siendo diabético mil años y se hace un examen hoy y le salió el azúcar alta. Entonces, ¿es diabético hace cuánto tiempo? No sabemos porque no tenía ningún síntoma, pero el azúcar, los niveles de azúcar en su sangre vienen siendo altos por muchos años y eso produce daños irreversibles a nivel del organismo. Doctora, entonces llega un paciente a una consulta y ya usted encuentra que tiene retinopatía diabética. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Usted cómo le puede ayudar? ¿Es solamente medicamentos o también su tratamiento es basado en la alimentación de estos pacientes? Entonces, la diabetes debe ser manejada por un grupo interdisciplinario, donde está el médico internista o el endocrinólogo que nos ayuda a un estricto control del azúcar, el nutricionista que nos ayuda a darle las indicaciones estrictas de alimentación y el oftalmólogo. El oftalmólogo clasifica la enfermedad según su estadio, que puede ser leve, moderada, severa y puede ser proliferativa o no proliferativa. Y el tratamiento va basado según la clasificación. El tratamiento va dirigido a tratar de estabilizar el daño ahí donde está, pero nosotros no podemos quitar lo que se ha dañado. El tratamiento puede ser con láser en estadios ya importantes o con un tipo de inyecciones que nos ayuda a hacer como una estabilización de la enfermedad y en estadios muy avanzados hacemos ya cirugías como la vitrectomía. ¿Estos tratamientos láser y estas operaciones están cubiertas en la EPS o dónde tienen que ir las personas que sufran ya en un estadio severo o de proliferación? ¿Qué deben hacer para que los médicos los apoyen? ¿Ustedes de pronto en la fundación tienen algún programa o algo que les puedan ayudar con recursos y principalmente con estos tratamientos? Entonces, esto todo es cubierto por el plano obligatorio de salud. Lo que es un poquito difícil a veces es el acceso a un médico subespecialista. De ahí que empezamos a hacer las jornadas para poder hacer un diagnóstico oportuno. Y que me interesa además que la gente entienda que todos los diabéticos deben exigir la evaluación una vez al año por el oftalmólogo. Muchas veces los pacientes piensan que si son evaluados por el optómetra, ya está. Y el optómetra pues hace un buen manejo, pero hace un buen manejo para enviarles gafitas, ¿cierto? Pero no es médico y no tiene cómo verles el fondo del ojo. Entonces, de ahí la importancia de que sea por el personal capacitado. Aquí también hay que insistir en ese tema, Natalia, porque de verdad que nosotros les queremos dar este mensaje de prevención y autocuidado a nuestros televidentes. Nosotros siempre les decimos que los queremos mucho, pero también sabemos que hay muchas dificultades en el sistema de salud. Usted misma lo está afirmando. ¿Qué procedimiento, qué podemos decirle a los televidentes para que ellos garanticen que sí? Que los envían no donde el optómetra, sino donde el oftalmólogo. ¿Qué recursos tienen ellos? Porque ya esto sí es algo pues que trasciende. Si nosotros les estamos haciendo toda esta alerta y el sistema de salud no los recibe. Entonces, la recomendación. A ustedes les deben llegar muchos casos como estos. ¿Cómo los tratan? ¿Cómo los asesoran para que verdad se cumpla? Entonces, uno es en las jornadas donde les enseñamos y les explicamos a los pacientes que deben exigir que la evaluación sea por el oftalmólogo, no por el optómetra. Y que esta patología está cubierta por el plan social obligatorio. Entonces, ellos deben exigir a su EPS o a su entidad de salud que les haga la remisión oportuna ante el profesional de la salud que ellos requieran. ¿Cuáles son los síntomas de la retinopatía proliferativa si ocurre una hemorragia? ¿Qué debemos hacer y qué tan rápido tenemos que actuar? Entonces, los pacientes que tienen retinopatía diabética proliferativa con hemorragia, lo que les pasa es que pierden la visión. Pueden ver una sombra que camina o una sombra fija, o sea, perder la visión. ¿Qué es importante? Consultar por urgencias ante su sistema de salud para que reciban una remisión oportuna donde el retinólogo, que somos los que tratamos ya dicha patología. Pero entonces, en este caso de la retinopatía proliferativa que estamos hablando, que es un momento por hemorragia, ¿en ese caso sí podría haber algún efecto reversible con el tratamiento? O aquí también, definitivamente no. Ya la hemorragia es un indicador de otro nivel de, pronto, de gravedad mucho mayor. Entonces, la hemorragia es un signo de mal pronóstico. Significa que ya la retinopatía es proliferativa, por decirlo así, como muy avanzada. En este tipo de pacientes, dependiendo del grado de la hemorragia, cuando las hemorragias son muy leves, podemos hacer láser o colocar un tipo de inyecciones con unas terapias antiangiogénicas, que lo que hacen es... ¿Anti qué, perdón? Angiogénicas. Angiogénicas. A ver, aquí otra vez tocó, Coquito nos define. ¿Qué es eso tan raro? Entonces, te voy a explicar más o menos. La retinopatía, así a grosso modo, se divide en proliferativa y no proliferativa. En la proliferativa, lo que se produce son como una especie de vasos malos, ¿cierto? Esos vasos malos tienen su pared muy débil y sangran fácilmente, ¿cierto? Entonces, cuando sangran, se produce la pérdida de la visión. Esa terapia antiangiogénica o inyecciones que ponemos en los ojitos, lo que hacen es ayudas a regresar esos vasos malos, ¿cierto? Pero si el paciente no se cuida su azúcar, definitivamente salen y salen y salen vasos más malos y la hemorragia, pues, se perpetúa a través del tiempo. Si esto se aplica el medicamento, se hace el láser y el paciente se mantiene muy bien controlado, podemos tratar de estabilizar la enfermedad, o sea, de disminuir el riesgo de resangrado. No podemos hacer que desaparezca, pero sí podemos estabilizar la pérdida de la visión ahí. Tenemos una palabrita por acá que tiene que ver con esta enfermedad, con esta patología que se llama edema macular. ¿Qué es eso? Bueno, entonces, primero les voy a explicar qué es la mácula. La mácula es la parte más importante de la retina, que es con la que fijamos, con la que leemos, con la que apreciamos el color, lo que nos da la visión central, ¿cierto? Y resulta que en esta patología se afecta mucho y edema es como si se hinchara esa parte y es una de las causas principales de pérdida de la visión. Bueno, Natalia, yo le voy a hacer una propuesta a usted y es que hagamos un diccionario de Parigüeleando con vos. Y nosotros vamos a empezar a planear cómo vamos a hacer ese diccionario, porque creo que tenemos todavía mucho, mucho, mucho material. En diferentes emisiones de los programas, como que vamos acumulando todas esas palabras que los televidentes con seguridad van a buscar, pues muy ansiosos, pero entonces también va a ser compromiso de nosotros que se lo sigamos buscando. Entonces, establecemos ese compromiso. En primer lugar, ¿te parece? Usted está muy juicioso, pero listo, hágale. Entonces, hagamos una cosa, sí, que sea uno de los propósitos para 2018. Muy bien. Porque es parte del consultorio de las promesas que les hacemos a los televidentes. Pero entonces, ¿para qué vamos planeando, vamos organizando cómo vamos, haciendo todo este proceso del diccionario? Entonces, también le tengo otra propuesta. No lo hagamos de una vez. Les decimos a los televidentes que no se despeguen de los televisores, que se queden con los mensajes institucionales y, mientras tanto, nosotros vamos planeando aquí, desde la A hasta la Z, todos esos contenidos que va a tener el diccionario Parigüeleando con vos. Entonces, quédense que en un minutico regresamos después de estos mensajes institucionales. En Antioquia no queremos más ciegos por diabetes, por eso estamos parigüeleando con vos de la diabetes, estamos parigüeleando con vos también de la retinopatía diabética y estamos hablando con Mabel Ospina, oftalmóloga y retinóloga. Ella nos está explicando estas patologías y, sobre todo, cómo prevenirlas. Hasta ahora, el mensaje más importante para todos es que debemos ir por lo menos una vez al año donde el oftalmólogo para prevenir. Bueno, y estamos hablando del edema macular. Entonces, ya después de entender qué es el edema macular, ¿cómo se previene? ¿Cómo se previene? Primero que todo, eso no tiene prevención. Bueno, entonces, lo más importante es que si un paciente diabético se cuida bien, los niveles de azúcar no va a tener ni retinopatía diabética y no va a tener edema macular, o sea, no va a perder visión. De ahí que la tarea más importante en todos los pacientes es un estricto control del azúcar. Cuando el paciente ya tiene el edema macular, hay una serie de tratamientos que podemos instaurar, podemos colocar las inyecciones antiangiogénicas o podemos colocar... ¿Cuántas inyecciones son en el ojo? Esas inyecciones son en el ojo, en la parte blanquita, en la esclera. ¿Pero entonces tiene una anestesia, es un líquido? Básicamente se coloca a 3 milímetros del limbo, que es la transición entre la parte de color y la parte blanca, que es la esclera, y se aplica previa anestesia local. Entonces, usted nos estaba explicando. Una de las inyecciones, otro de los procedimientos sería que el láser. El láser, en la retina. Y existen más. Cuéntenos el láser, por ejemplo, en qué consiste y qué preparación debemos tener para esto. Bueno, entonces, hay varios tipos de láser, pero cuando uno manda un examen que se llama angiografía floreceínica, muy bien, que nos muestra la circulación... La circulación, para que sigamos con la tarea del año entrante. Que nos muestra la circulación de la retina y nos muestra cuáles son los vasos que están escapando líquido, para hacer que se dematice la retina. Uno puede seleccionar los vasitos que están escapando y hacerles unos disparos suaves. ¿Para qué? Para disminuir el escape y así disminuir el edema macular. Lo otro es que también puede ser de origen traccional y es que dentro del ojo, a nivel de la retina, se forma una tracción por unas membranas que se forman y nos traccionan la retina. Entonces, si el origen es traccional, nos toca con cirugía liberar las tracciones para tratar de volver lo más anatómico posible la retina nuevamente. Natalia, yo no sé si a usted le está pasando, pero como nosotros insistimos tanto en que para los televidentes es tan importante como que queden tranquilos con la información que le damos aquí, uno escucha todos estos procedimientos y se asusta un poquito. ¿Por qué debemos tomarlos con la seriedad y la responsabilidad de que no son dolorosos y que en todo caso los debemos hacer? Es que eso suena complicado, pero realmente más que lo complejo o no que sea, es la necesidad de ese cuidado y de sí hacernos todos estos procedimientos cuando se debe. Definitivamente, pues, cuando uno le propone al paciente hacer terapia antiangiogénica, que son las inyecciones en el ojo, la mayoría de los pacientes se asustan y dicen, doctora, ¿usted cómo me va a inyectar un ojo? Y tiene la sorpresa que después de la primera inyección, casi todos los pacientes, puedo decir que el 99% de los pacientes le dicen a uno, doctora, yo me imaginé que eso era peor, definitivamente eso no molesta nada en comparación de como yo me lo imaginé. Entonces, el abandono de tratamiento por dolor realmente es muy poquito, pues, tiene que ser un paciente individual que tenga un umbral del dolor alto o que tenga síndromes de pánico, bueno, o alguna cosa adicional. El láser sí tiene un dolor relativo, pero igual el umbral del dolor es diferente en todas las personas y lo hacemos con anestesia en gotas. Y la cirugía, pues, ya eso sí lo hacemos acompañada de los anestesiólogos. Pero, doctora, entonces, con las inyecciones, ¿cuántas inyecciones son? ¿Lo mismo el láser? ¿Es una vez que uno va y le hacen el tratamiento en láser y ya? ¿O uno tiene que ir a 10 sesiones o algo así? Bueno, entonces, lo primero que uno tiene que hacer es clasificar el grado de retinopatía, ¿cierto? Ninguno de estos tratamientos es definitivo, o sea, yo no es que coloque el tratamiento y no me lo tenga que volver a hacer, no. Si la retinopatía sigue avanzando porque el paciente definitivamente no es juicioso controlando los niveles de su glicemia, que eso es lo que nos pasa en el día a día, que ese es el gran problema de nosotros, definitivamente se puede requerir varias sesiones de láser a través del tiempo, igual de inyecciones. Hay como unos protocolos ya por unos estudios realizados donde el paciente puede necesitar 3, 5 inyecciones, hasta 20 inyecciones, dependiendo el control de la glicemia y el control de la patología que se tenga. Y también la preparación no solamente para los exámenes o para el láser o para las inyecciones, sino posteriores. O sea, ¿qué debemos tener presente? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo es el panorama? ¿Qué expectativas tenemos? Es decir, ¿nos va a cambiar la vida un poquito? ¿Tenemos que tener algunos cuidados muy estrictos? O la gente, pues que como colombianos, pues nuestra idiosincrasia hace que a veces, ah bueno, ya lo solucionamos de raíz, entonces voy a seguir mi vida un poquito descontrolado, sin cuidados. Entonces, lo que yo siempre le digo a los pacientes es que la tarea más importante no la tienen los médicos, sino que la tienen ellos. Si ellos no controlan su glicemia de una manera irreversible, se van a quedar ciegos, independiente de lo que el médico le haga. Entonces, yo los regaño mucho y les digo, si usted no se controla su azúcar, se va a quedar ciego. Y como habíamos hablado al principio, es la primera causa de ceguera legal en el mundo. O sea, esto es cierto, la gente por diabetes se queda ciego. De la cirugía como tal, cuando es cirugía abierta, que es la vitrectomía, se deben cuidar alrededor de un mes. Después de las inyecciones… ¿Cuidarse cómo, perdón? Para que sepan cómo. Con un reposo relativo en la casa, no salir a sitios de contaminación, básicamente, y el estricto control de la glicemia, que es siempre para el resto de la vida. Y del láser y las inyecciones, pues no tienen ninguna recomendación especial ni ningún cuidado adicional del estricto control del azúcar. Doctora, usted dice que usted regaña a los pacientes, yo la voy a regañar a usted, porque es que uno no se va para una cirugía y que le digan a uno que solamente dos cositas, porque una cirugía necesita muchísimos cuidados. Entonces, díganos un poquito más específicos como los cuidados, no solamente no salir de la casa, pero es que uno oye tantas cosas que les ponga hielo, que le ponga caliente, que no se pueden asolear, que deben comer una cosa. Incluso, cuando salen después de la cirugía, ¿qué deben comer? ¿Por qué no nos vamos como en detalle que todavía tenemos tiempo en el programa? Perfecto. Entonces, cuando salen de una vitrectomía, los primeros cuidados, el primer día son los cuidados generales de la anestesia. Entonces, que tenga un reposo, que se levante con suavidad, que se levante solamente al baño, que sea una dieta suave para que no nos vaya a vomitar en el posoperatorio, pero más por los efectos secundarios de los anestésicos, que por la misma cirugía o la patología en general. Usualmente, los oftalmólogos revisamos al día siguiente a nuestro paciente, nosotros los dejamos de un día para otro con el ojito tapado, nosotros se los destapamos y les explicamos que los movimientos deben ser relativamente delicados. Hay un mito y es que todos los pacientes le dicen a uno que como me operaron del ojo, no me puedo agachar, se pueden agachar con suavidad. Ay, yo era uno de esos de los mitos. Se pueden bañar normalmente, simplemente cerrar los ojitos, si uno cierra el ojo, el agua no entra al ojo. Lavarse su pelo sin ningún problema, lo que sí hay que evitar es salir de la casa, ¿cierto? Porque pues uno sabe que su casa la tiene limpia, pero cuando uno sale al exterior, pues no sabe qué bacterias, qué virus hay. No debe visitar enfermos ni que enfermos lo visiten, porque pues en un posoperatorio reciente, si te sobre infectas con otra enfermedad y como hablamos, los diabéticos tienen algún tipo de sensibilidad, pues a que les sufran más infecciones, pues sería una tragedia. Lo otro que yo les digo es si tienen mascotas la primera semanita, que no entren a su habitación. Si tienen niños la primera semanita, que no lo carguen, porque a los niños les llama mucho la atención verles el ojito rojo o verles el parchecito y entonces se los van a quitar y con, pues no es lo más frecuente, pero sí tenemos casos en que llegan pues lastimados por los mismos niños. Los cuidados pues de la dieta y ya. Bueno, ese y ya también nos hace devolvernos un poquito a algo que estábamos hablando ahorita y es en cuanto al sistema de salud, como les estamos dando la tranquilidad y las herramientas a nuestros televidentes para que sean responsables o corresponsables con los especialistas, ya hablando en especial de los tratamientos y de los procedimientos quirúrgicos, en este caso, por ejemplo, del láser. Así como fuimos tan enfáticos que ellos deben pedir que los atienda un oftalmólogo y que deben de verdad hacer valer este derecho que cada año los lleven si padecen de diabetes. En el tema de las cirugías, qué tanto se facilitan o dificultan y también qué herramientas tienen esos televidentes de Parigueliando con Voz para que les garanticen que una cosa es que ustedes los atiendan y la otra es que les hagan sus procedimientos a tiempo y no se los dilaten en los procesos que son tan habituales en el sistema de salud colombiano. Bueno, entonces, una cosa muy importante y lo que yo he percibido a través de los años es que la mayor dificultad es llegar al subespecialista. Para mí es más difícil que un diabético llegue al subespecialista. Normalmente, cuando ellos llegan a nosotros, el sistema funciona de alguna manera mejor y usualmente las cirugías que nosotros ordenamos o los tratamientos, usualmente son autorizados por las entidades de salud, unas más que otras. Entonces, una cosa importante es que el paciente asista acompañado a la consulta. ¿Por qué? Porque hay una serie de trámites administrativos que a veces no son fáciles. Entonces, dos personas se entienden mejor que una. Muchos de nuestros pacientes son pacientes de avanzada edad. Entonces, a veces explicarles que tiene que madrugar, que tiene que coger un ficho, que tiene que hacer una fila. Para ellos es difícil que los manden de un sitio para otro, pero eso es parte del sistema de salud que nosotros no tenemos cómo manejarlo. Pero si van dos personas y si va uno que es más avispadito, normalmente ellos llegan y consiguen las autorizaciones. ¿Cuánto se demora entonces un tratamiento con láser? Cuando se hace una cirugía con láser, ¿cuánto se demora? ¿Más o menos cuántas pulsaciones se hacen con el láser? Definitivamente, ¿más o menos cuánto puede durar una persona con este tratamiento? Porque usted decía que ellos de pronto tienen que volver a otra cirugía dentro más o menos cinco o cuatro años. Perfecto. Entonces, cuando vamos a hablar del tratamiento con láser, hay como unas indicaciones del tratamiento. Habíamos dicho que la retinopatía se dividía en proliferativa y no proliferativa. Que la proliferativa es la que ya tiene como los vasos malos que sangran fácilmente, ¿cierto? Entonces, los pacientes que les hacemos láser, usualmente son los pacientes que tienen una retinopatía diabética proliferativa. Normalmente se le debe realizar a un paciente alrededor de dos mil disparos, ¿cierto? Un poquito más, un poquito menos, dependiendo el paciente. Y se debe realizar este tipo de tratamiento entre dos a cuatro sesiones, pero depende mucho el umbral del dolor de las personas. Hay pacientes que definitivamente son muy colaboradores y una en dos sesiones las puede terminar. Y otros pacientes en que necesita cuatro sesiones o más en realizar. Si yo controlo la retinopatía diabética proliferativa solo con el láser, pues obviamente a este paciente lo tengo que evaluar periódicamente. Si este paciente no es juicioso y su enfermedad sigue avanzando y salen vasos nuevos malos, tengo que volver a realizar tratamiento láser. Usualmente cada sesión de láser dura alrededor de media hora, dependiendo la colaboración del paciente. Y así salga bien el sistema de salud, de pronto es un poquito más ágil, después de que lo han atendido por primera vez, lo han operado por primera vez. ¿Se facilita realmente la periodicidad en todo el tratamiento? Sí, como dije anteriormente, lo que yo veo es que la dificultad más grande es uno llegar donde el subespecialista. Normalmente lo que nosotros ordenamos, si el paciente es acucioso y hace las filas y hace todos los trámites administrativos, usualmente se le realiza al paciente. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de la retinopatía diabética, no queremos más ciegos en Antioquia. Estamos hablando con Mabel Ospina, oftalmóloga y retinóloga. Los esperamos después de este corte de mensajes institucionales. No se mueva porque ya seguimos en Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y como no queremos más ciegos por diabetes, en nuestro departamento estamos hablando con Mabel Ospina, oftalmóloga y retinóloga. Estamos precisamente hablando de todos los aspectos relacionados con la retinopatía diabética. Y como teníamos algunas cosas pendientes desde el segmento anterior, una de ellas es también hablar de los tipos de exámenes. Y mire, yo bien juicioso porque aquí esto es de tablita para poder hacer ese diccionario que va a estar bien amplio. A mí solamente me falta llenar la X, pero ya de resto están con todas las letras llenas de términos. Aquí teníamos uno, hablar de los exámenes. Uno de ellos, ¿por qué es tan importante? La hemoglobina glicosilada. Además que suena muy extraño, es complejo. ¿Qué es eso? Bueno, entonces, es muy importante saber que este examen para mí es el que nos hace un adecuado estudio del azúcar, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el examen de glicemia te evalúa cómo estuviste hoy. Entonces, si el día anterior tú estabas de cumpleaños y te hacen la glicemia al día siguiente y te comiste una torta, te va a salir alto. O hay pacientes que como saben que le van a hacer el examen de glicemia, hacen como una especie de trampita, no comen nada y les sale bajito. A raíz de esto, este examen que se llama hemoglobina glicosilada, me hace el promedio de los tres últimos meses de azúcar. Y para diabéticos debe ser menor a 6,5. Si este nivel es menor a 6,5, yo sé que el daño de un órgano blanco, o sea, de los ojos, de los riñones, de los nervios periféricos, va a ser mucho menor. Si este nivel es por encima de 6,5, o sea, significa que ese paciente ha tenido el azúcar muy mal controlada y que puede tener daño a nivel de los órganos ya mencionados. Entonces, venga a ver si lo entendimos muy bien. Generalmente, lo que nos estudian es, en el examen de glucosa, en el de glucosa nos aparece el día a día, ¿cierto? Sí. Aquí estamos es promediando 90 días. Perfecto. Este promedio no debe pasar de qué porcentaje de 6,5. De 6,5. 6,5. Bueno, entonces, cuando una persona tiene buenos hábitos de consumo de azúcar, los debidos, pues, no se excede, pero digamos que en una sola jornada se excedió muchísimo, solo con eso se podrían subir los niveles hasta pasar el 6,5. ¿Demoglobina glicosilada? No. No, hasta ya no. No. Además, hay otros factores que nos ayudan a que se desarrolle la retinopatía diabética, de los cuales no hemos hablado. Entonces, los pacientes también deben tener unos buenos niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que en la retinopatía diabética hay un daño en los pequeños vasos. Entonces, además de salir líquido por esos vasos que no tienen la pared muy bien adecuada, pues, que producen escape, también puede salir lípidos, que son las grasas. Entonces, si un paciente, además de tener diabetes, tiene una dislipidemia con sus niveles muy altos, entonces va a tener una retinopatía diabética, pues, mucho peor. Por otro lado, también, si un paciente, además de ser diabético, es hipertenso y es hipertenso mal controlado, el daño puede ser muchísimo peor. Hay otros factores de riesgo asociados, como el cigarrillo, porque el cigarrillo produce aterosclerosis. Entonces, también tenemos un daño por otra vía de los vasos, entonces, también es mucho peor. El consumo de licor, porque el licor es en base a azúcares y el sedentarismo. Bueno, tenemos que hablar, entonces, también de las campañas de prevención que ustedes realizan. Desde 1997 la están realizando en el Hospital San Vicente Fundación. Y usted se une a ellos. Entonces, cuéntanos un poquito de esa actividad que usted ha realizado, por qué se unió a ellos, por qué la importancia de la prevención y por qué la importancia también de hacer campañas gratuitas. Bueno, entonces, este es un programa muy bonito, donde nos unimos las tres universidades. Ahí tenemos la oportunidad de unir la Universidad de Antioquia, la Universidad CES y la Universidad Pontificia Bolivariana, donde nos reunimos allá y damos un día de trabajo al año. Varios médicos, oftalmólogos, retinólogos y estudiantes. Hacemos una jornada gratuita de evaluación a los pacientes diabéticos. Y como habíamos dicho, muchas veces la dificultad para los pacientes es llegar donde el subespecialista. Entonces, aquí evaluamos al paciente, hacemos un tamizaje, le decimos si tiene retinopatía diabética o no y se le hace la remisión a su entidad. Es diferente que el paciente llegue donde el médico general y le diga, yo quiero que me evalúe un retinólogo, a que llegue con una nota, mire, es que ya me evalúe el retinólogo y yo tengo un daño en la retina. De alguna manera, les ayuda como a mejorar los filtros y usualmente cuando llegan donde el médico con el diagnóstico, pues llega mucho más fácil a nosotros. Afortunadamente, el hospital año tras año nos ha venido apoyando con este programa tan bonito. En el hospital, además, en el día a día, tenemos consulta de oftalmología y de retinología, donde vemos pues a los pacientes diabéticos y de muchas otras patologías y tiene un programa adicional que es el programa de baja visión. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como dijimos, la diabetes produce ceguera, pero ahí no se puede acabar el contacto con el paciente. Entonces, cuando el paciente ya tiene una retinopatía diabética muy avanzada que es irreversible o que ya llega hasta la ceguera, tenemos este programa de apoyo que se llama de baja visión, donde con unas ayudas ópticas especiales y con un grupo interdisciplinario, donde tenemos optómetra, trabajador social, psicólogo, se les hace apoyo a los pacientes para que hagan la rehabilitación de su vida. Doctora, toda esta información, ¿dónde la pueden ver los televidentes? ¿La pueden ver en la página de San Vicente Fundación o en la de las universidades? Si ellos quieren, para el año entrante, estar en esta campaña de prevención, ¿a dónde deben ir? Entonces, en la página de San Vicente Fundación siempre aparece. La jornada usualmente se hace en el mes de noviembre, entre las dos últimas semanas del mes de noviembre, y la llevamos haciendo, pues, 21 años y esperamos que la sigamos haciendo el resto de la vida. Doctora Mabel, y último segmento del programa, ¿qué nos debe quedar a los televidentes de Pariboliando con Voz en términos de prevención y de autocuidado? Entonces, importante, ser juiciosos con la dieta, con el ejercicio, si uno tiene algún factor de riesgo para ser diabético, hacerse el control o el examencito, por lo menos una vez al año, si tú ya eres diabético, saber que tengo que exigir que me vea el oftalmólogo una vez al año, y que si yo ya soy diabético, necesito un estricto control del azúcar, si quiero tener mis ojitos aliviados a través del tiempo. Oftalmóloga Mabel Ospina, muchísimas gracias por pariboliar con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Nos encanta que siempre estén ahí a las 4 de la tarde, tomando café, agua, panela, chocolate, estando aquí en Telemedellín, 20 años con Voz. Mañana nos vemos en Pariboliando con Voz. ¡Gracias! ¡Gracias!